Muy buenas, aquí KaraEtor con otro vídeo de Warhammer Tacticus y hoy os traigo un pequeño vídeo para hablaros principalmente de dos cosas, de los primes y los diversos eventos del juego. Y bueno, sin más preámbulos, para no andarnos con tonterías, vamos a pasar directamente a los juegos. Y bueno, os habréis preguntado si de primeras a qué me refiero con los primes, ¿no? Pues los primes son, lo voy a enseñar aquí por si acaso, cuando vamos a los asaltos de clanes, desde la última actualización, aparte de enfrentarnos al jefe, que está aquí, como siempre, y esto no ha cambiado para nada, ahora tenemos la opción de enfrentarnos a los primes, que son estos dos tiranidos a los lados, en este caso el tiranido prime alfa-cronos, que básicamente, básicamente son como mini jefes, son como mini jefes que según va reduciendo su vida, ¿no? Como vemos aquí en esta pantalla, ¿no? Por ejemplo cuando baja de 12.500, el terbigo influye un 10% menos de daño en sus ataques. Entonces básicamente cuando le vas bajando la vida, van haciendo que el jefe principal se vaya volviendo más débil, ¿no? Y si los mata a los dos, pues el jefe se vuelve considerablemente más fácil. Entonces, esto seguramente que ya lo habréis visto, ¿no? Porque lleva algún tiempo en el juego. Y el motivo por el que quiero comentarlo es porque los creadores del juego, ¿no? Los de Snowblind Studio, si no digo mal el nombre, están preguntando nuestra opinión en Discord acerca de estos primes. Entonces, bueno, pues quería comentarlo en el canal para ver qué opináis vosotros, para que sepáis lo que opino yo, porque básicamente voy a intentar trasladar un poco mi feedback, ¿no? Al Discord oficial, que dejaré un enlace abajo, ¿no? Por si vosotros queréis también participar y eso. Simplemente mencionar que el Discord oficial obviamente hay que hablar en inglés. Pero bueno, si queréis decir lo que sea, lo que sea en los comentarios, yo he hecho un cable, ¿no? Para trasladar vuestro feedback, ¿no? A ellos. Y bueno, mi opinión personal al respecto de los primes es que, desgraciadamente, no merecen mucho la pena. ¿Por qué? Porque en mi opinión, en mi opinión son demasiado, son demasiado difíciles. Mira, les vamos a echar un tiento mientras comentamos el tema. En mi opinión, son bastante difíciles, ¿no? El combate, como vamos a ver... como vamos a ver aquí, se parecen muchísimo a enfrentarse al jefe principal. Tienes, eh... una serie de tiranidos, eh... que te atacan y tal. Y luego tienes el tiranido prime, que es este de aquí, el que estoy subiendo con el cursor. Que es el que tiene la barra de vida esta grande y exactamente igual que el boss, y que tienes que intentar hacerle el máximo daño posible. Y bueno, yo obviamente no juego a lo mejor que podía jugar, pero como veis, en general, los prime son una pasada de difíciles. La idea con la que nos presentaron los prime era que era una forma de que los jugadores con personajes menos poderosos pudieran ser de utilidad y apoyar al clan, aunque no pudieran enfrentarse al jefe directamente, ¿no? Entonces se supone que los primes iban a ser unos desafíos más fáciles que el jefe, de tal forma que así los jugadores con menos poder, ¿no? Pues fueran capaces de contribuir a su manera, ¿no? Eh... de una forma un poquito más indirecta, a que el clan tirase al jefe, ¿no? Entonces, pues en mi opinión, creo que los primes eh... necesitan un nerfeo, son demasiado fuertes. Eh... de cara a que merezca la pena. Porque cuesta bajarle mucho la vida y sinceramente los... los... las mejoras que te dan, ¿no? O las desventajas que le da al jefe, pues tampoco es que sean... tampoco es que merezcan tanto la pena. De hecho, los clanes con... los clanes que eh... más top, ¿no? Directamente los ignoran y prácticamente van a por el jefe, ¿no? Porque además combatir con ellos, pues te gasta el intento de igual forma y tal. Así que en mi opinión, pues deberían hacerlos más fáciles o quizá que la recompensa que dieron fuera fuera más potente. Aunque yo me inclino eh... más por eh... porque sean más fáciles. Y bueno, pues aprovechando este vídeo, para que no sea muy corto, ¿no? Y para aprovecharlo, ¿no? Que ya... ya que... ya que estamos charlando, ¿no? Pues quería comentaros... eh... que el día... eh... el día en el que salga este vídeo, que lo voy a publicar mañana... ya tendréis la misión de Volk... que eh... no se os olvide aprovechar... aprovechar mientras esté activa, ¿no? porque vais a conseguir fragmentos para... eh... este personaje... que es bastante... bastante útil, no os voy a engañaros, no me decís que es de los mejores personajes del juego ni nada de eso... pero es muy útil para todas las misiones que te piden usar los personajes del Kao. El evento es... bastante fácil, la verdad. Porque no... eh... es bastante facilón, no... no va... no va... no va a costar mucho, ¿no? No creo que... no creo que la mayoría podamos completarlo al máximo, pero en gran medida. por eso es que te regalan el personaje y participar es gratis y tal... o sea que vamos, que básicamente es... un plus. Y bueno, comentaros que... eh... el día 13... el día 13 va a empezar el... el evento que sí que no os podéis perder bajo ningún concepto... que es el conce... eh... el evento de Eldrion. Que básicamente es un vidente Eldar, que tiene una habilidad que... hace bastante daño... hace bastante daño psíquico, porque hace... tiene un rango de 2 y hace daño psíquico... eh... a todo lo que pide en ese rango. Además, por cada... por cada ronda, eh... la habilidad va haciendo más daño. Y si, eh... además consigue matar a alguno, pues... eh... una unidad adyacente recibe todavía más daño. Y luego tiene como habilidad pasiva, que las unidades enemigas que estén situadas exactamente... ojo, no dentro del rango, exactamente a dos hexágonos de distancia... de... de Eldrion reciben más daño cuando son atacadas por unidades aliadas. Y si son... si son unidades Eldar, inflingen todavía más daño. Entonces, bueno, pues... tiene pinta de que va a ser un personaje muy bueno... que se va a combinar con... bastante bien con los otros dos. Y básicamente, eh... os combino a participar en el evento, que tampoco será difícil. Eh... simplemente os pedirá... jugar un poquito más todos los días. Básicamente para conseguir este... este personaje de forma completamente gratuita y tal. O sea que vemos que... que es un personaje regalado. Y... como en todos los juegos free to... eh... como en todos los juegos de móviles... cuando juegas free to play, ya sabes que cualquier cosa que te regalen la tienes que coger... la tienes que coger sí o sí. Y bueno, con esto tenemos el... el vídeo de hoy. Decidme en comentarios, eh... qué opináis... qué opináis con respecto a los primes y... si... si os hace ilusión conseguir al nuevo personaje del juego. Y nada, espero veros en el siguiente... en el siguiente vídeo. Un saludo.